Gracias Giselle Barreira, nos vemos entonces el día de mañana. Son las 10 con 8 minutos, 26 grados Celsius. Y ya que estamos hablando del tema del pronóstico del tiempo, de las temperaturas y todo este asunto, pues recordará usted que en días pasados tuvimos temperaturas muy elevadas y de repente nos han llegado lluvias y todos estos cambios de clima que le hemos platicado en estos últimos días. Sin embargo, los fallecimientos por las altas temperaturas continúan al grado de que, por ejemplo, allá en Monclova ya se reporta un séptimo fallecimiento por ola de calor. Así que, bueno, pues la situación allá se torna complicada. Esto, aparte de la tregua que nos dio la llegada de la lluvia, sin embargo, siete fallecimientos desde finales de junio a la fecha, específicamente ahí en Monclova. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, la reciente defunción se trató de un hombre de 85 años que permanecía internado desde el día 20 de junio a consecuencia de los síntomas. Con él, pues ya suman 18 coahuilenses que han perecido por las altas temperaturas, donde Piedras Negras ocupa el primer lugar con ocho fallecimientos, seguido de Monclova, como ya se lo comentábamos, con siete, mientras que los municipios de Acuña, Castaños y Ramos Arispe reportaron un deceso cada uno. Sin duda, ha sido una temporada de calor atípica y todavía lo que nos falta.